A ver, seguidores de Rubén Gisberg. Parece que algunos no terminan de entender las cosas, así que vamos a dejarlo cristalino y sin paños calientes. Ni soy un medio de comunicación, ni soy un YouTube profesional, ni vivo de esto. Soy un particular, uno más, que hace vídeos desde su puta casa, y este canal está sin monetizar, al igual que otros que tengo de otras temáticas. Así que, si a alguien se le ha ocurrido llamarme oportunista o vendeumos, que sepa que no podría estar más equivocado. Aquí no hay ni un céntimo de por medio. Yo no necesito hacerme rico ni vivir de esto. Lo hago porque me da la gana, sin deberle pleitesía a nadie y sin miedo a señalar lo que considero un desastre. Las pruebas están ahí, bien claritas, pero claro, muchos se quedan solo con el título y ni se molestan en ver el vídeo entero antes de salir corriendo a escribir gilipolleces. Y a los que ahora me venís con que con la que está cayendo no debería hablar de Gisberg, mirad un poco la realidad, este vídeo es el más visto y comentado del canal, y por bastante. A más de uno le interesa, aunque os duela reconocerlo. Algunos queréis defender a vuestro héroe a capa y espada, como si os fuera la vida en ello, sin importar las cagadas que hay sobre la mesa. Parece que algunos no han entendido bien el mensaje, así que seré claro y directo, mi vídeo sobre Gisberg no nace de ninguna obsesión ni de ganas de desprestigiar su figura. Podría hacer muchos más vídeos destapando las incongruencias de este señor, pero la realidad es que no me importa lo más mínimo. Sin embargo, si su nombre aparece en un vídeo, es porque los hechos lo justifican. Y, y para aquellos que se han apresurado a acusarme de quitarle méritos en su labor en Valencia, os invito a ver el vídeo con atención. Ahí no se cuestiona su trabajo donde merece reconocimiento, eso es algo que algunos habéis interpretado sin razón, no algo que yo haya dicho. ¿Que no soportáis escuchar que el tipo hace las cosas mal? Pues lo siento, pero esa es la realidad, y quien quiera vivir en su burbuja, que se vaya a otro canal. Porque aquí no estamos para hacerle reverencias a nadie. No os gusta mi contenido, no soportáis que diga lo que pienso y os molesta que critique a Gisberg. Pues ahí tenéis miles de otros canales. No os voy a echar de menos. Este canal no está aquí para complacer a cuatro o cuarenta mil fanáticos ni para que me vengan a decir de que puedo o no puedo hablar. Así que, si no os gusta, ya sabéis dónde está la puerta. Así que no me vengan con cuentos. Si vuestro héroe actúa mal o incurre en contradicciones, yo no tengo ningún problema en señalarlo, porque eso es lo que hago, guste o no. Propicios días y que nos os falte el Soylent Green. Soylent Green, el alimento milagroso hecho del mejor plantón procedente de todos los océanos del mundo. Debido a su enorme popularidad, hay escasez de Soylent Green. Recuerden, el martes es el día de Soylent Green.